Messi ficha por el Inter de Miami Messi Cu-cha Oye, chico, te queremos Y esperamos tener otro gran año como este año No en esta vida No conduzcas como mi hermano Ah, sí, no conduzcas como mi hermano California, aquí voy Dino Gold, aquí voy Ay, no puede ser ¿Dónde estoy? Buenos días, bello durmiente Vaya, no tenía idea de cuándo despertarías ¿Qué es lo que pasa? El Barça Tienes razón, ya es tiempo Estaba tan ocupado luchando por el mundo que yo quería Que no me detuve a pensar en tus necesidades Sí, lo sé Yo también te amo Y quiero que seas libre Ve, chimuelo Ve Fans de Messi y el Barça Neymar ¿Qué sucede? Es Marty No está ¿No está? ¿Cómo que no está? ¡Marty! No cabría por ahí ¡Marty! 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 Esto no tiene sentido ¿A dónde? ¿Se fue? ¡A Miami! El aljilal días antes Señor Burns En 20 años nunca había visto una instalación en tan deplorables ¡Mire! Alguna persona descuidada ha dejado miles y miles de dólares ahí Sobre esa mesa de centro Smethers, salgamos de la oficina y esperemos que cuando regresemos todo ese dinero haya desaparecido ¡Mire Smethers! El dinero y un estúpido aún están aquí ¡Mire Smethers! 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 ¡Mire Smethers!